En estos 30 años que llevo de andadura profesional, casi 30 años, el año que viene haremos 30 años, he podido constatar que hemos ido cambiando, que la gente mientras que no sabe reírse de sí, se ríe de otros o de otras. Pero todavía en los medios, por ejemplo, casi todos los referentes humorísticos que tenemos son de hombres, haciendo un humor, pues yo qué sé, suyo, tomándose como referentes. No es que lo hagan a mala leche, es que cada quien se ríe de sí. Y los hombres nos llevan mucha ventaja riéndose de sí. De hecho, les ha dado tiempo a reírse de sí y a reírse de nosotras también y a reírse de otros colectivos vulnerables. Entonces ahora las mujeres hemos ido entrando en el humor. Yo quiero creer que hay muchas payasas y muchas cómicas maravillosas en la actualidad que lo son porque se formaron conmigo, porque me vieron como referente y porque hemos ido, algunas hemos ido descubriendo geneología. Las había antes, las ha habido siempre. Mujeres cómicas, humoristas, transgresoras, estéticamente divergentes. Bueno, y ahí estamos. Yo cuando empecé creía que el humor era cosa de hombres y confío en que esto haya cambiado para muchas mujeres jóvenes en los que se inician.